Quieres ser quien da color a tus días grisles Quieres ser quien te hace sonreír Y saber quién somos vos y yo y nada más Necesito esto y ya hay suficiente luz en tus ojos Necesito esto y ya Quieres ser quien da color a tus días grisles Estar increíble de sonreír Y saber Somos más y yo, somos más y yo Y ya no importa nada más Necesito esto y ya Hay suficiente luz en tus ojos Necesito esto y ya No sé de tus ojos No sé de tus ojos Estoy dispuesto Hazte en el beso del mundo por favor, estoy dispuesto Estoy dispuesto Hazte en el beso del mundo por favor, estoy dispuesto No soy quien da color a tus vidas grises Es ser quien te hace sonreír